Ok, ¿cómo es que va? Vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Vuelve... ¡Chavo, chavo! ¡Ya lo dijiste! ¡Es que se repite 99 veces! Su mirada tan tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Sorry, bro. Tú ya estarías durmiendo hace rato. Somos un fracaso. Somos cruces de tu vida. Sí, somos como... Somos algo que es poco todo el día de mis patrías. No nos dan las negocias nunca. Puro fracaso es fracaso. Pero dicen de que... De que Abraham Lincoln fracasó como... Como más de 70 veces. Y llegó a ser el presidente. Mejor presidente. Ah, también. Bien. Ah, también. ¡Gracias!